Este domingo, en el 24, el domingo 24 de septiembre, en el Gran Rex, en el maravilloso Gran Rex que va a explotar, porque va a estar lleno, como diría mi padre, de bote a bote, porque va a cantar él, Jean Franco, este cantautor, productor, ganador de tres, Jean Marco, Jean Franco, dije yo, Jean Marco, Jean Marco, ganador de tres, Latin Lover, 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 Latin Lover es él, Latin Grammy, es un Latin Lover, un Latin Grammy, no va a cantar a vos. No va a cantar ahora sus temas, señoras y señores, los tenemos acá, de Perú hacia el mundo, aún me sigo encontrando, vamos Jean Marco. Mirar profundo hacia adentro, con todo lo que eso implica, la vida no se replica, valiente quien va a su encuentro, tu corazón en el centro, navega contracorriente, sal de las cuentas pendientes, Y atrévete a respirar, correr no es igual andar, vivir no es cuestión de suerte, no es cuestión de suerte. Y entre seis cuerdas del alma hago equilibrio jugando, sigue mi canto alumbrando los caminos que elegí, tantas veces me perdí, y aún me sigo encontrando. En la paciencia me arrullo, pues todo tiene su tiempo, cada cosa en su momento, cada quien va a conocer. En la paciencia me arrullo, pues todo tiene suerte, no es cuestión de suerte, no es cuestión de suerte, no es cuestión de suerte. Tantas veces me perdí, tantas veces me perdí, y aún me sigo encontrando. Elegir un lugar nuevo, pintar de fe las paredes, mirar los atardeceres, soltar los nudos sin miedo, cambiar de lugar procedo, sin perder la perspectiva, Y que en la ruta convivir, y que en la ruta convivan las sonrisas y los llantos, escabullir los espantos. Para eso vine esta vida, ay, tantas veces me perdí, y aún me sigo encontrando. Tantas veces me perdí, y aún me sigo encontrando. Un Latin Lover ganador de Latin Grammy. Bienvenido, Marcos. Gracias por venir. Muchas gracias por lo de Latin Lover, me gustó mucho. ¿Viste? Voy a salir de acá. El inconsciente habló. El inconsciente habló. Empapado de amor. De amor, pero claro que sí. Ganador de tres Latin. Sí. ¿El último cuándo fue? En el 2012. Qué bárbaro, ¿no? Qué emoción, ¿no? Para un cantante. Muy bonito esa... Sí, sí. Una vez me dijo... Vicente Fernández me decía... Y me dijo, los premios son para limpiarlos. Muy bien. Pero la verdad es que tengo la oportunidad de tener una carrera muy bonita. En este caso, aquí en Argentina, en el país en el que viví cuando era muy chiquito... ¿En serio viviste acá? Viví en Acasuso. ¿En serio? Ah, mira, lindo. Sí, mi mamá vivió acá cuando trabajaba como actriz. Ajá. Y, este... No, yo escuchaba bien por El Pescador. ¿Tu vieja cómo se llama? Mi mamá se llama Regina Alcover, una actriz peruana que vino en los 70's aquí a Argentina. Vino a inaugurar con nosotros acá. ¿Y viniste con ella solo o con papá también? Con papá también, sí. Ajá. ¿Y papá qué hacía? Era músico, pero acá no hacía nada. ¿Vino a acompañar a la mamá? Vino a acompañar a la mamá. Era poco. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. ¿Y vos sos hijo único o tenés hermana? Tengo una hermana que vive en Boston. Sí. ¿Y ella qué parte del arte hace? No, ella trabaja en un museo. Ah, bueno, algo está. Algo por ahí. Con tanto familia de artistas, ¿no es cierto? Y venir a Argentina siempre es muy agradable porque he compartido con... ¿A qué era que fuiste, Jean Marco? Viví acá de los dos a los cuatro años, más o menos. Ah, no tenés muchos recuerdos que digamos. Pero tengo grandes amigos acá, en la música, con quienes he colaborado, con mi hermano Diego Torres. Claro. Con Abel Pintos. Yo también. Produje el álbum, la mitad del álbum de La Sole, de Vivir es Hoy. Qué lindo. ¿Cómo has llegado a semejantes artistas, no? También a Marc Anthony y todo. ¿Cómo es? La música, la música me llevó a un lugar privilegiado. Pero que te llamaron ellos y te escuché, me encanta lo que hacés, me escribís o... Yo tenía una carrera, una carrera solamente en Perú, de cinco discos y recién mi sexto disco donde salgo de Perú a trabajar con Emilio Estefan. Ahí conocí muchas puertas y recién mi sexto disco fue que me abrió. Mira, me peinaba. Bueno, ahora salí de casa más rápido. Es verdad, es verdad. Y la verdad es que ha sido la primera. A ver, aquí conocen canciones mías como, no sé, a ver si se acuerdan de... Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, ay, que volverías conmigo. Es una canción de... Una de Diego. Tal vez, será mejor, tal vez, que no vuelvas a llamarlo. Y aunque mañana te siga pensando, sé que tú y yo no podemos amarnos. Tal vez... Entonces tengo la mitad de mi vida escribiendo y la otra mitad haciendo mi obra. Entonces, mis discos y... Este disco que estoy sacando ahora... Te da el mismo placer componer para otros cantantes que... Bueno, pero también las cantás esas. Amo la música, sí. Las que les has compuesto que yo, a un tipo como a Marc Anthony, también la cantás, ¿o no? Sí, el público que va a vernos también nos conoce porque conocía esas canciones. Claro, tal cual. Bueno, yo antes de ver, porque quería ver lo que hacías bien, me encantó el video con esta canción que cantaste con Marc... Con Rubén Blades. Con Rubén Blades, sí. También, otro artista descomunal. Que llegó a Rubén por Diego, en realidad. Porque Diego hizo un dueto con este... Hoy es domingo. Sí. Pero quería decirte algo. ¿Qué? Yo quería conocerte. Yo también quería conocerte. ¿Por qué? Sí. Porque hubo momentos muy importantes en mi vida en las que, claro, cuando hacía así el insoportable... Claro, esos videos están en YouTube siempre. ¿Y tú el perro haciéndolo? No, no, pero eso es hace muchos años. Pero no, pero déjame decirte algo. Yo te agradezco mucho porque en momentos muy importantes de mi vida me hiciste reír. Y eso te lo agradezco de todo corazón. Importante cuando es importante es algo que estabas medio bajo. Sí, 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 complicado. Pero fue muy... Sí, sí. Y me acuerdo mucho la historia que contaste de esa mañana que fuiste con el insoportable, con el Diego. Sí. Que él estaba... No, que lo agarraste, pero apuntó. Y que te preguntó por tu viejo. Sí, claro. Esa historia... Porque mi viejo estaba con depresión. Sí, esa historia me... Y pasó un año que yo había hablado con él y me dijo, ¿y tu viejo está mejor? Sí, 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 esa historia la conozco muy bien. Sí, qué lindo. Mirá vos cómo te acordás, qué lindo. Sí, sí, sí. Bueno, te hacemos un insoportable en dos minutos acá, ¿eh? Por favor, me gustaría, me encantaría. Vení, vení. Me encantaría, me encantaría. Ahí está. Voy a... O sea, esto para mí es un regalo. Es un regalo, por favor. Vamos a ver. Bueno, vamos a arrancar simulacro de entrevista y entran en el soporte. Perfecto. Bien. Bueno, contanos, ¿qué te trae por Argentina? ¿Con qué nos vamos a encontrar en este show en el Gran Rex? Bueno, primero, feliz de conocerte, estar acá en el programa. Me alegra muchísimo. Qué lindo que vuelva al programa un semejante artista que hace rato que no venía, ¿eh? Sí, claro. El Bicho Gómez está con nosotros. Ahí está. ¿Cómo anda Tom Dick? El Bicho Gómez como que era un circense, muy bueno. No sabía que tocaba la guitarra incluso. Estamos conversando un momento. Muy buen payaso, por eso se trajo esta camisa. Si no, no se hubiera traído esta camisa. Pero, por favor, un poco más de respeto. Ganador de tres premios Grammy. Tres Grammy, sí. La verdad es que muy orgulloso y contento de poder compartir esto. ¿A tú sale de garpar uno de esos? No, ¿cómo no va a haber ganado? Pero, por favor. ¿A cuánto se paga más? Es una oportunidad importante que hemos tenido y que, obviamente, me encanta poder contarle a la gente aquí en Argentina. Tiene un tono de queso de San Luis, de Mendoza, de Fejúil. De Fejúil. De Fejúil, A del Norte. Por favor, es de Perú, pero de Perú para el mundo. Porque le escribió a Marc Anthony, a Diego Torres. ¿Qué carta le escribiste? ¿Cómo qué carta? ¿Qué le mangueaste? ¿Qué más? ¿Cómo el tema? Importante. Hits importantes. Hits. Por ejemplo, este, no sé, este. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. ¿No la sabés silbar? No, pero ¿cómo le va a decir esto? No, porque le voy a escuchar a Marc Anthony. Es como que raro. Me hace como ruido. Decía que se ríe. Ahí está. ¿Y a qué más le escribiste? A Gloria Estefan, a Marc Anthony, a Emanuel. A Emanuel. Mirá, ¿el mago? Realmente bueno. El mago Emanuel. Qué bueno. También hace truco, qué bueno. Desaparece, entonces. Escúchame. Desaparece. Ahí está. De Franco, mi amor. Un aplauso. Por favor. Porque les voy a decir algo. Un regalo para vos, Marquito. Gracias, gracias. Qué bonito. Bien, bien. Porque ya, Marco, se lleva este regalo y vos tenés el personaje intacto. Pero de todas maneras, a los dos les digo, anda. Bueno, nos dimos el gusto. Estoy en training todavía. ¿Estás en training? Sí, claro que sí. Todo lo que te dije es mentira. Me encanta lo que haces, es verdad. Bueno, pero Bicho Gómez es un buen artista también, ¿eh? Lo que pasa es que es como vos, así tiene el mismo pelo todo. Sí, sí, tiene. Bueno, contame con qué se va a encontrar el público en el Gran Rex acá. Bueno, ya tenemos una comunidad peruana que seguramente nos va a llenar. Y son mi mejor radio porque ellos me han llevado al público argentino. Este es mi tercer Rex. Ah, mirá. El tercer Rex. Primero fue en el 2016, luego en el 2017. Y ahora, después de seis años, estamos acá de nuevo con mi banda. Y es un show de dos horas y media. ¡Guau! Sí, de muchas canciones. ¿Muchos músicos tenés o estás solitando? Somos cinco. Ajá. Somos cinco. Contame, ¿con qué tenés? Tenemos en la batería está Gisela Yurfa, que también lo tocó con Diego también. Ah, también. Piano, batería. Piano, batería, saxo y yo. Ah, qué lindo. Somos cinco. Yo estoy en la guitarra y en el charango. Está bien. Ahí está. ¿Y vas a ver algún invitado? ¿Almitada? No, porque yo voy a invitar a la Sole. Sí. Pero la Sole creo que está en Córdoba o en Rosario. Ah, qué lástima. Bueno. Bueno, para disfrutar de tu música, ¿qué nos vas a regalar ahora? Este, la última canción que he sacado que se titula Contigo hasta el final. Ajá, qué bueno. Y bueno, hasta el final del programa te vas a quedar. Así que contigo hasta el final. Qué lindo tenerte, la verdad. Y gracias por tus palabras. Gracias, de verdad. Un placer tenerte. Gracias, Marcos. El 24, este domingo en el Gran Reza. ¿A qué hora dijiste? A las 8 arrancada. A las 8. Termina a las 10 y media. Tenés suste todavía para volver a casa. No como hoy que no hay suste. Así que ya marco, señores. La vida me tiene andando de prisa, pero sin pena. Si mi alma nos envenena es porque yo sigo cantando. Yo vivo como jugando. Si amamos, que no sean medias. Tus ojos son dos estrellas que me ayudan a seguir. Contigo quiero vivir, contigo hasta que me muera. Contigo quiero vivir, contigo hasta que me muera. Contigo voy, voy sin pensar. Tú para mí, yo contigo, contigo hasta el final. Contigo voy, voy sin pensar. Tú para mí, yo contigo, contigo. Vamos nada más. Contigo voy, voy sin pensar. Quiero, tú para mí, yo contigo, contigo hasta el final. Contigo voy, voy sin pensar. Tú para mí, yo contigo, contigo hasta el final. Quiero tener una ventana bacana mirando con vista la tuya. Y una canción con tu nombre que hará poderla poner. Mientras bailamos te cuento los planes que tengo de luna, de miel, de una aventura. Porque contigo quiero vivir, aunque el mundo se destruya. Contigo quiero vivir, aunque el mundo se destruya. Contigo voy, voy sin pensar. Quiero, tú para mí, yo contigo, contigo hasta el final. Contigo voy, voy sin pensar. Tú para mí, yo contigo, contigo hasta el final. Contigo voy, voy sin pensar. Tú para mí, yo contigo, contigo hasta el final. Contigo voy, voy sin pensar. Tú para mí, yo contigo, contigo hasta el final. Este domingo a las 20.30. 20, ¿no? 20.30. A las 20 horas, no, 20 horas. No pegué una hoy, ¿no? No, a las 20 horas. Ahí está, mirá. 24 de septiembre a las 20 horas. Entrada por tu entrada.com. En la avenida Corrientes 8, 5, 7. ¿Dónde es? En el Teatro Gran Reyes. Una maravilla lleno va a estar. Lleno, lleno, lleno. Seguro. Te lo merecés. Necesitamos una más para despedirnos. Ah, ok. ¿Sí? Una que conoces. A ver. Una que le escribí a Laura Estefan. ¿Ah, sí? Sí. Hace poco me la grabó Nahuel Penizi. Ah, qué lindo, Nahuel Penizi también. El maestro. La verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros. De verdad, te digo. Te quiero mucho. De verdad, eso es un fenómeno. Gracias. La verdad que todos esos artistas se han enaltecido con tus creaciones también. Y nuestro programa también. Así que bienvenido ya, Marco. De verdad. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, te va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mis deseos pendientes, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo y voy a envolverme en tu ropa. Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza y vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que no me deja mentir. Tengo una plaza y yo un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y yo una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Hoy tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, hoy voy a envolverme en tu ropa. Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza y vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza y vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Así que nos vemos el lunes, gracias por estar y acompañarnos todos los días. Gracias a todo este equipazo y a todo el canal de la ciudad. Nos vemos el lunes, gracias por estar. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.